Andrés Manuel López Obrador recomienda revisar antecedentes de candidatos antes de registrarlos para un cargo público. Afirmó que si tienen algún antecedente penal no deberían participar en las elecciones del 6 de junio. Habemos quienes opinamos que si están siendo investigados tampoco, no sólo con antecedentes, sino con investigaciones. Pero bueno, eso para Félix Salgado Macedonio no aplica, ¿no? Esto a mitad de la polémica justamente de la candidatura de Salgado Macedonio a Guerrero, a pesar de estar acusado, de cinco violaciones. Hubo errores en la liberación de la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc G., afirma Itali Ciani, abogada que participó en la integración de la carpeta de investigación de este caso. Esto porque el documento se liberó en días pasados y no la cumplimentaron, por lo que el acusado ya se dio a la fuga. ¡Ah, qué casualidad! El expresidente del PRI en la Ciudad de México ya tramitó además un amparo para evitar su detención, pero no se le informó si la suspensión fue o no aprobada. Yo creo que merece estar tras las rejas este tipo, ¿eh?